¡Queremos! ¡Queremos la calle! 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 ¿Cuál es la situación en este sector? Bueno, la situación es que aquí los moradores de nuestro sector no pueden transitar. Mira cómo estamos viviendo, los estudiantes no pueden pasar. Cuando llueve casi nos ahogamos. Se fue, en meses pasados se fue un motor, por ahí se ahogó un niño. Y las autoridades nada más pasan por aquí cuando nos necesitan. Y estamos haciendo un llamado al síndico Juan de los Santos y a nuestro presidente Danilo Medina que venga en nuestro auxilio. Estamos ahora protestando pacíficamente, pero la próxima no va a ser pacífica. ¡Va a ser como es de vida! ¡Va a ser como es de vida! Eduardo Luciano. Queremos que nos hagan un parque, porque no tenemos parque. Los niños para poder disfrutar del parque tienen que atravesar la mella, una calle tan peligrosa. Cuando los niños pasan por acá es lleno totalmente de lodo que llegan con el uniforme a la casa. Queremos una cancha y queremos un parque en este lugar. Hemos mandado cartas al síndico y el síndico nada que responder. El sector La Perla de Villa. De hecho, yo soy la presidenta de la Junta de Vecinos de aquí de la Casita de los Padres, de las Perlas. Francisca del León. Queremos la calle, queremos la calle, queremos la calle, queremos la calle. Le entregué personalmente yo, le entregué una carta al síndico Juan de los Santos, aquí hay nuestro sector, solicitándole un parque, una cancha y el arreglo de esta calle. Y hizo caso omiso, esperamos que ahora venga, que ahora venga en nuestro auxilio. Gracias. 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 Gracias.